Últimos minutos del día de hoy y está con nosotros Luis Longhi y quiero que le digamos a todos por qué tienen que ir a ver a Enrique. Porque tienen que conocer más profundamente la vida de este superhéroe, como dije al principio, de la cultura nacional y popular. Y para hacerlo pueden venir los domingos a las 18 horas, Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 1062, Casi Santa Fe, 18 horas, con quien suscribe, Luis Longhi, Nico Cúcaro, Eleonora Dapsic, dirigidos por Rubén Pires, Enrique. Muy bien, si tuvieses la posibilidad de tener a Enrique Santos de Isepolo delante tuyo, ¿qué le dirías? Gracias hermano, eso me gustó. Y eso es lo que te decimos nosotros también a vos. ¿Quién es Luis Longhi? ¿Quién es Luis Longhi? Un actor comprometido con su aquí y su ahora, a veces eso es algo que le debo a Enrique. No solamente me enseñó de tango, me enseñó cómo plantarme como artista ante la vida, ante los opresores, ante los que quitan los derechos a los trabajadores. Soy un artista que lucha. Bien, eso me gusta, bien. Y padre de Ema. Y padre de Ema, claro. Porque ahora te conocen así. Sí, señor. Hoy sos el padre de Ema. Santi, gracias por venir siempre. Bueno, porque ha sido un gusto estar acá con don Enrique, buscándolo, bárbaro. Voy a ir a verlo. Aparte la admiración que te tengo, Santiago, sería un honor para mí que vinieras a ver a Enrique. Voy a ir, voy a ir, seguro. Además, Santi, tuviste la posibilidad de estar cerca. Tenían dos o tres oportunidades por trabajar juntos. Sí, siempre, a punto de... Pero, pero... ¿Nunca trabajaron juntos? No, pero siempre fue porque él no podía, ¿eh? O sea... No, una vez te fuiste vos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, en las... En la chica de calendario. En las alemanas del calendario, es verdad. Sí, señor. Porque yo creí que estaba en el conventillo pasado. Pero que por suerte, digo, en el sentido de que era por laburo, ¿no? Sí, sí. Es decir, las dos o tres veces que lo convoqué, lo estaba... Y el año pasado me convocaste para... Para esto, para la etiqueta de la morada, claro. Claro, claro. Pero después ya no va a tocar. Sí, sí, sí. Lo mejor es lo que pasa y en el momento justo. Bueno, hoy lo juntó la radio un ratito. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no? Gracias a todos por venir. Gracias a los chicos también. Nos reencontramos mañana. Viene Juan Carrasco aquí en nuestro programa. Como siempre les digo, miren Teatro, apoyen al Cine Argentina y sean felices. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias.